¿Qué pasa chavales? Soy AlexPlay93 y estamos aquí en un nuevo vídeo de Counter-Strike E-Surce y vamos a echarnos alguna partida de algo, ya veré qué modo hago y cuál me apetece. Bueno, pues como siempre yo me meto en los Goon Game, que es lo que más me mola, y estamos en el mapa de Super Mario, ojo, que soy... Pero si tenía la mira en la cabeza, o sea, fuera coña, o sea, ¿me estás contando, tío? ¡Ah! O sea, que hay que matar a dos, he matado a uno solo, puta mierda, ojo. Madre mía, es que estos ya van con metrallas, tío. Ojo, que me meto por aquí. ¿Cuál rata? Vale, este es como... Pañero. Eh, pues mola el mapa, son... Como se bogea el silenciador siempre, tío. Es buenísimo. Me voy, me voy. Digo, no le mato, chaval, o sea, estamos toptos aquí. Pero sí le he puesto la mira en la cara. Dios, no sé ni cómo, coño, no he muerto ahí. Ah, me ha visto hacer parkour. Pero, tío, ¿son inmortales o qué pasa? Joder, menos mal, tronco. ¿Vale? Joder, algunos van con AK ya, chaval. Ojo. ¿Anda voy con esto? Si con esto no voy a hacer nada. ¿Qué con esto, tío? ¿Qué voy a hacer con esto? Dime tú, ¿qué voy a hacer con esto? Oye, ¿dónde hay gente, tío? Madre, no sé ni cómo me lo he cagado. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Tú, que me he hincho en el spawn, chaval. Eh, tú, cómo mola. Cómo mola la locura, ¿no? No. Estaba, estaba, estaba clarísimo. ¿Vale? WMP45. P90. ¿Esto qué es? ¡Oh! Ojo, vaya remontada en un momento, ¿no? Bueno, 15-14. Qué cacho remontada en un momento, ¿eh? Ha sido la polla. Vamos a echarnos otra. Hostia, ¿y este mapa? Que es como una granja, tío. Un hangar, qué guapo. Mierda, mierda, mierda. Tú, aquí estoy súper perdido, ¿eh? Hostia, puta, chaval. Hostia, aquí. Uf. Es fácil cagarla aquí, ¿eh? Es que joder, es como un... Eso sí, me hace un puto spawn, ¿dónde está, chaval? Me voy, me voy. Vale. Eh, pues me gusta este mapa, ¿eh? A ver, ¿qué hay arriba? Mierda. ¡Ah! No se puede subir. Qué putada, ¿no? Sí me han visto. Vale. 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 Uf, chaval. Casi, ¿eh? Sí, ande voy con esto. A esta distancia. Sí, es que sí puedo. Ande voy con eso. Esto es imposible de larga distancia, chaval. Voy a probar por este lado. Siempre voy por el mismo lado. Vale. ¡Ojo! Me ha aventado con la escopeta, chaval. Ahora, por aquí no se puede pasar. Ahora, tienes que hacer como es estos raras, tú, para... Meterte por aquí. Uf, chaval, me ha quitado 50. Tío, ¿cómo cojones me ven? Vamos, si no le he quitado 70.000, no me he quedado a gusto. ¡Hostia! ¿Ya ha ganado alguien? Bueno, pues hasta aquí el gameplay. Han sido partidas cortas. En esta queda segundo, ¿eh? Y bueno... Como siempre... Like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡SUSCRÍBETE! ¡Sí! Gracias.